Buenas, buenas señoritas, señoritas, queridos de la vida, bienvenidos a Assassin's Creed Origins Donde el del reparto y gacho quedamos al final de la misión de los ocultos de Chosen One Ahora vamos a hacer la iniciada hacia la maldición de los faraones Así que vamos a ver Viaja a Tebas, los guías de Sigua manifiestan que no pueden llevarte a una tierra maldecida por los faraones Los guías de Sigua, Memphis y Alejandría pueden llevarte El tema es, ¿a dónde voy? A ver, tengo que venir acá Y... Ah, bien, tenemos que volver a... A Sigua Tenemos que regresar a Sigua Mirá vos Mirámelo vos, eh, mirámelo vos Tenemos que volver A nada menos que Sigua Para emprender nuestro viaje A la maldición de los faraones Yo pienso Egipcios Egipcios vs... Egipcios vs... Dioses ¿Quién gana? Bueno, ya hemos peleado contra un par Hemos peleado contra una serpiente gigante Hemos peleado contra Anubis Nos faltan las pruebas de Sekhmet Que también es otra deidad Es que si vamos a término hay una cantidad de dioses en Egipto Que nos vamos a volver boludos de aquí a la noche a la mañana O sea... No sé Qué tan largo será el DLC Porque el DLC anterior lo pude terminar En un solo directo de 4 horas O sea que tiene como unos 4 o 5 horas Que es extra Ay, lo único que sé Es que literalmente Hay una bocha de contenido Para subir Que de aquí a la China No termine Ok ¿A dónde? A ver Aquí Hay un punto de viaje Para ir hasta allá Supuestamente tengo que encontrar Un guía El cual me va a llevar A donde nosotros Tenemos que ir A la Para A la tierra esta Maldecida por los faraones Y yo pienso Estos faraones Serán faraones O serán los dioses En realidad Vamos a Tebas Vamos a Tebas A ver Qué pasa ¿Y dónde queda Tebas A propósito? Que me lo pienso Y no tengo idea No sé Si lo puedo terminar Lo termino Ya está Bueno, pues De ahí Vamos a Tebas Cerca Y no edita De ahí Preocamo Cortaba De ahí De ahí No hay No hay Y Y priorities By as Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encuentra el artefacto sea como sea. ¡Que nadie desate su poder sobre aquellos que juramos proteger! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Tebas! ¿Una habitación? ¿Un escudo mejor? ¿Una escolta? ¿Qué es esto? ¡Es la maldición! ¿Por él mismo, Ra? ¿Qué golpe? ¡Una pelea! ¡Una pelea! ¡Eres una ilusión! ¡Vuelve a la Duat! ¡Esta gente es inocente! ¡Por todos los dioses! ¡Viene a por mí! ¡No he robado nada! ¡No soy presa, Mátil! ¡¿Quién te invocó?! ¡¿Qué nos castigan los faraones?! ¡¿Los faraones?! ¡¿Los faraones?! ¡¿Dios?! ¡No! Tengo que mejorar las armas urgente ¡Urgente tengo que mejorar las armas! Ya nomás me pongo a vender y a mejorar Porque no sé si voy a resistir O sea, me están dando mucha cagada ¡Dios! ¡Me han reventado de un toque! O sea Si estos son los faraones Estamos jodidos Alguien tiene el artefacto Y lo usa para invocar a los muertos Debo pararlo antes de... ¡No le saco nada! ¡Dios! No, no le saco nada ¡Dios! 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 Dios ¡Dios! 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 El contacto con la amonete estaba cerca de Luxor ¡Dios, ensueggerlos! ¡Los dioses! es una maldita locura literal o sea no, aquí la dificultad se le voy al tope o sea y debo mejorar mi equipo si o si eso seguro por favor o sea ¿sabes lo que la maldición le ha hecho a Tebas y a mi no me queda nadie señor usted es el contacto o sea, menuda locura has sobrevivido hablarán de ti por toda Tebas mejor que no hablen de mi basta, Suteh claro ningún filáquita y sabrá del hombre con la muerte en sus ojos me dijeron que viniese toma esto ¿qué es esto? ¿de parte de quién? de parte de Aya muy bien ¿qué quieres? un raro artefacto parece la causa de la maldición ¿de veras? rumores susurros por lo visto alguien robó una reliquia de la tumba de un faraón algunos dicen que eso fue lo que desató la maldición debo encontrarla hay un gran mercado negro en Tebas subastas secretas objetos raros los mercaderes de cerca del muelle sabrán algo ok de Aya que hemos acabado me voy al sur la maldición está muy cerca y si tengo más preguntas habla con Isidora la esposa de Amon ella entenderá la maldición mejor que yo ok Assassin's Creed Origins la maldición de los faraones bueno ya hemos visto lo que pasó en el desierto cuando el poder de esas cosas se salió de control bien pero antes de avanzar cosa de que básicamente estamos muy jodidos voy a buscar un herrero en lo posible vamos a viajar para acá voy a buscar un herrero y vamos a venderle los equipos que tenga para mejorar las armas que poseo porque Dios mío un momentito la paliza que me dio ese espíritu ay como me ha hecho temblar o sea me ha reventado contra el suelo me ha sacudido siete veces y me ha dejado derechito a la tumba o sea creo que este DLC puede ser más desafío que el de los ocultos a ver donde tengo al muchacho este acá está en acá está el herrero a ver vamos vamos con el herrero primero ahora que me fijo este patio se parece mucho al del trailer en CGI de Assassin's Creed Origin cuando salió ese donde va Valle caminando así muy lentamente y en forma de todo un pro para prepararse para matar a uno de los sacerdotes que se escudea detrás de la máscara de Libby creo creo ¿Puedo ofrecerte alguna cosa? soy un caso especial bien vamos a vender aquellos iconos cosas que tenga que no haya vendido empezamos por lo básico nos quitamos las coronitas estas de los animales tronco de madera punta de lanza reposa cabeza bien empezamos a vender los escudos que no uso acepto muy bien escudo del saucer bueno este es legendario este no lo voy a vender muy bien aún solo sufre dos muy bien ahí está muy bien Dios acepto que se quedó sin oro acepto uff bueno ya muy bien hachas legendarias va a estar mal acepto cierto que tenemos las espadas dobles estas que no probamos todavía a ver que tanto daño hacen muy bien hoja gemela del mar listo lo dejamos ahí y vamos a mejorar podríamos mejorarle 20 puntos a esta aunque sale 6000 1000 bueno le voy a mejorar esta la que tengo equipada ¿verdad? listo 490 de daño equilibrada para armar espada legendaria este ah Dios mío bien mejorar a ver y comprar ¿qué tenéis para comprar? joder que piden caretas eh vamos a probar una cosa a ver vamos al equipo bien esta espada está bien las espadas dobles estas tengo ganas de probarlas tienen 13 puntos menos pero también roban salud al matar vamos a probar a ver todos tienen 5 puntos menos voy a equiparlas y de los arcos vamos a ver ahí uff todavía tengo que conseguir esos cristales y no sé de dónde se sacan bien vamos a la misión creo que ahí resistiré de momento si robaron la reliquia de la tumba de un faraón alguien debe conocer al ladrón y el camello cual metido en el camino donde podría encontrar algo raro dorado como el sol tengo oro necesitas algo para una amiguita sea lo que sea Ned no hay nada mejor en Tebas esto es todo me dijeron que en este mercado había artefactos de las tumbas no ganarás dinero con reliquias Ned la gente solo quiere protección contra la maldición escarabeos amuletos siamon 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 a ver que tiene raras raras de Tebas un artefacto de las tumbas ese tesoro costará una fortuna pero aquí no los soldados son necios pero sus espadas cortan ven no muchos mercaderes le venden a un desconocido y eso por qué te encuentras en el corazón del mercado negro reliquias por doquier no confíes en cualquiera pero si en siamon solo en ti de todos los mercaderes algunos se aprovecharían de un hombre recibió soy Ptah surgí del silencio aguado de Nune me alzo sobre la colina primordial pero cuando vislumbro el vacío el abismo comprendo mi propia nada y soy yo pues me aparearé con mi sombra y daré a luz a dos hijos los escupiré y los vomitaré y os postraréis ante nosotros ¿qué? se acaban de cruzar los diálogos con algo muy raro a ver compañero se supone que tú tienes los artefactos ¿dónde? pero por Dios déjeme ir aquí no 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 Dios Que has quedado bañadito, eh, Valle Nada, no es así Se degollará un hombre antes de que pueda pedir socorro Hay una subasta, es muy exclusiva Intenté entrar, pero Irsu y yo no nos ponemos de acuerdo ¿Dónde consigo una invitación? Tajemet tiene una, la historiadora Intenté ganársela en una partida a los dados Jugamos en un tejado al norte de aquí Por Horus A ver Muy bien, tenemos el objetivo Vamos a ver qué tal La curiosidad de todo esto es que ahí es una maldición El hijo de perra se me escapó Una mierda de escarabajo, ¿qué es esto? Una vez más, ¿eh? Y si pierdo, te daré el doble de lo acordado Como quieras Sé que tienes una invitación Tengo monedas Apuéstala Quizá quiera quedarme con ella ¿Lo has pensado? En serio, no la necesitas tanto como yo Por favor Mi madre está enferma Tiene un deseo Tu tío miente mucho mejor ¿Y este cretino? ¿Está contigo? Nunca lo había visto Oh, ¿en serio? Uy, como pegan ahora, ¿eh? Ya perdí todo el dinero, ¿eh? ¿Nep? Vayek No quiero dinero Sino información Y tu invitación ¿De la subasta de Irsu? Te digo lo mismo que a ese cateto de Sutej Pero él no te acaba de salvar, Tajemet Muy bien Además, este tema ya me está superando Profanaciones, maldiciones, faraones que resucitan ¿Sabes qué vende Irsu? Sea lo que sea Es la razón de esta maldición Mira Irsu es un ladrón Él y los suyos encontraron la tumba de Nefertiti Y se llevaron algo de allí Y ella lo quiere de vuelta Ese vendedor de humo es quien más merece morir Pero ella viene a por todos La invitación está en mi villa Cerca de la entrada a Karnak Cógela Si los dioses quieren ¿Dioses? Ya verás Tengo una partidita al otro lado de Tebas Que la suerte te acompañe, Vayek Ok 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 Los dioses egipcios Ok Ok La mierda Oh Jesse La mierda Kamejin W La mierda ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Quizá el estudio de Taheme está debajo? Trampas de constructor... ¿Qué fue lo que dijo Tahemet? Si los dioses quieren... ¿Ruedas? Quizá las estatuas pueden girar. Parece que todas giran en una dirección. A ver... ¿Eso es el juego? Si... Funcionó. Nefertiti y Akenatón. Nefertiti y Akenatón. Los rayos del disco solar. Y allí reinaron sobre el pueblo y sobre todo lo que se arrastraba. Volaba, nadaba y acechaba. Siempre dominaron a los fieles y todo lo que vive. Ok, de acuerdo. Notas de Taheme. El origen del origen de la maldición. Vivimos en tiempos peligrosos. Eh... No creería en los muertos. Han vuelto a despertarse si no lo hubiese visto con mis propios ojos. Creo que los faraones se levantó de... Levantado son la reina Nefertari y su marido. He encontrado algunos grabados en un templo olvidado y una de sus cartuchos. Gobernaron juntos a la ciudad de Akenatón. Fueron herejes juntos. ¿Qué significa eso del origen...? A ver, creo que aquí está el... Como el orbe de Siwa. ¿Quién sabe cuánta locura y dolor provocará? Debo ir a la isla antes de que vendan la reliquia. Joder, con la flautita de los... De acuerdo, vamos para allá. ¡Vamos, Valle! ¡Vamos! En una... Isla... Aparentemente se va a realizar. De acuerdo, de momento tenemos entonces... La graciosa... Eh... Busca a Ishidora. Cree que la maldición es la voluntad de Amon. Eh... Tras hallar la invitación de la subasta... A ver... Bueno, tenemos tres puntos más ahora. Joder, qué lío que es esto. A ver... A ver qué hay acá. A ver... FURIA DEL ARQUERO. Entiendo... Es que solamente son tres puntos, carajo. O sea, tengo que tener cuidado con el orden. Es todo. Dominio animal... Pulmón mejorado... Berserker... Eh... Te pide dos... Te pide dos... Joder... Ya voy nivel setenta y pico... Y todavía no puedo completar esto. ¡Ay, mamita querida! No quiere leer... No. No. Gracias. 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 ¿Y este cuánto pide? Dos. Este es para poder atravesar las defensas. ¿Y este? No estaría mal. Tras furia de arquero. Usar el arco. Conseguir una muerte con sigilo. El tiempo se ralentiza durante tres segundos mientras sigues apuntando. Y este... Bien, voy a usar este para ver si puedo dominar a los animales. Ya está. O sea, si los duermo, tengo la posibilidad de domarlos. Corte más dura. O sea... Que precio más ser 우que sobrelo除 Miss miedo. O sea... No hay mucha ganadería. O sea, entonces es que no entsprechend de acá está el otro humano. O sea... ¿Por qué! O sea, lo de aquí nos cuesta... A ver, qué suerte tengo. ¿Aher Haruf? ¿Dónde está? ¿Podré pelear? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Duro estás? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¡Le gané! ¡No! ¡Uuuh! ¡Papu! ¡Le gané a la sombra! ¡Por fin! ¡Menuda locura eh! ¡Ganarle a la sombra! ¡Ah! ¡Vamos a ver quién es la del Nilo! ¡Ah! ¡Significa que vamos a tener que nadar! ¡Menos mal que mejore las armas! ¡No! 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 Listo. A ver. A ver qué hay acá. Sí, pero... ¿Quién? ¿De dónde vinieron? ¿De ese muelle al otro lado del río? Tomaron cautivos. Este murió antes de llegar al barco. Ok, algo está pasando. La ciudad había empezado. ¿Cuándo llegaron los soldados? Ok, de acuerdo. Alguien aprovechó para llevarse la reliquia. Pero fueron soldados o alguien más. Mataron a los guardias. Apresaron a los mercaderes. Y los llevaron a la otra orilla. Al santuario de Hatshepsut. Sea como sea. El camino a la reliquia lleva hasta allí. Ok, de acuerdo. Bastante limpio todo, che. Muy pero muy limpio el proceso. Bueno, ahora a descubrir quién tiene la reliquia y quién tiene el Hatshepsut. Vaya nombre que le pusieron en esta mente. Ok, voy a cortar aquí y continuar el siguiente bloque. Gracias. Voy a cortar. IV